¡Hola chicos! ¡Soy Ariel! ¡Y yo Nicole! ¡Y esto es nuestro canal que se llama... ¿Qué hacemos hoy? Entramos ni más ni menos que... ¡Por fin me puedo quedar a dormir en casa de mi prima Ariel! Sí, sí, y estoy súper contenta ¡Hola chicos! Bueno, por fin llegó el día, ¿verdad? Sí Pacientemente, Nicole, Ariel... Bueno, pues... Ya hemos cenado, ya se han duchado, ¿verdad? Ya están tranquilitas Y ahora llega la hora de estar un ratito en su habitación Compartir algunos momentos Hablar de muchas cosas, ¿verdad, Nicole? Y cuando tenga un sueño, pues no te sientes Bueno, eh... Traigo más o menos una noticia que nos va a gustar mucho ¿El qué? ¿El qué? Porque nos habéis pedido un ventilador, ¿verdad? Claro, porque... Pues que... Se nos ha roto el ventilador Está en proceso de envío, ¿vale? Se nos ha roto el ventilador ¿Qué? ¿Qué? Es que sí, sí, sí... Quienes ventilador Y aquí no hay aire acondicionado, chicos ¿Eso es lo único que tenemos? Eso, eso... Mira, pues... Pues la vamos compartiendo Una hora a una... Es que el aire acondicionado lo tenemos en el salón, ¿verdad, Fátima? En el salón, sí Es que tenemos mucha calor, ¿verdad? Mucha, mucha calor De todas maneras, también tenemos que decir Que Nicole no puede dormir con el aire acondicionado puesto Porque ella con la alergia Se asfixia mucho durmiendo con el aire Tú sí, pero Nicole no Nicole el ventilador y la ventanita abierta, ¿verdad? Ella tiene mucha energía Bueno, pues nada ¿No le querías enseñar a los amiguitos El regalo ese tan chulo que te ha hecho tu primaried ¿No? Sí ¿Se lo enseñamos? Ah, mirá Venga, que va a poder ¿Y tú qué tienes que decir, Ari? Mientras que tu prima viene Bueno, tenemos los antifaces Para dormir Anda, anda, que se lo vaya a poner eso con la calor que hace No, pero para decoración Espera, Fanny Que se lo van a poner para decorar la noche, ¿verdad? ¿Has tirado otra fotito? Hombre, esa fiesta de cama que se hace en ella Que, hombre, que tienen ganas de hacerla bien hecha Anda, enséñales ahora, amiguitos, lo que te ha regalado tu prima Tu primaria Esta llave era del ONU ¡Qué chulo! Es súper bonito ¿Verdad? Bueno, a verlo si quieres Anda, qué va a hacer Lo puedes colgar de la maleta O de estuche O de la llave De la llave ¡Qué chulo! ¡Qué gusto tiene, madre mía! Y la libretita, ¿no? Mira, qué bonita Puedo y lo haré Que es de cuadritos Que el día de los cuadritos Lo utilizo para matemáticas ¿Para matemáticas? Sí Pues nada Muchísimas gracias, Ariel Te has hecho muchísimo Muchísimas, de nada Muchísima ilusión Bueno, chicas Pues nada Os preparáis para dormir Y ahora sí Eso vengo, ¿vale? Vale Bueno Por fin Bueno, pues dame el regalo Que yo le tengo Me lo había dejado en el coche Y he tenido que bajar por él Bueno, toma Ahí lo tiene el regalito Tengo estas calzonas ¿Te gustó? Ya está una buena Chuma, manta No, hombre Qué broma Espera, qué churi Lo que te ha pillado, Ariel Te regalo esto Porque Aunque seamos primas Yo todavía Contigo Te considero como una hermana Porque nuestras mujeres Son hermanas Ajá Entonces Te regalo esto Desiste Qué bonito, Nico Qué palabra más bonita ¿Verdad, Ariel? Me alegro La verdad es que me alegro Un montón De que estés ya aquí conmigo Y te quedas a dormir una noche Porque la verdad Te he echado demasiado a dormir Ay No me hagas llorar Ay, otra vez me vayas A mí llorar Que estoy grabando Chicas Nos emocionéis Qué bonito Por fin ya Nico ¿Verdad? Sí Con las ganas que teníais De estas junticas Ya está ¡Aire, aire! ¡Aire en los ojitos! ¡Aire en los ojitos! Vamos a seguir el vídeo Así que nos emocionamos Otra vez, chicos Bueno, podemos enseñar La camiseta Que la vean, ¿no? Mira, chicos Qué bonita ¿Eh? Ella, claro Si se han criado Siempre juntas Desde chiquitillas Aparte de que La madre de Ariel Es mi hermana Claro Pues vivimos todos Aquí en el mismo sitio Entonces No es que vivamos En la misma casa Pero vivimos En la misma calle En la misma calle Vimos todos Y en la misma calle Vivo yo Vivo Ariel Vivo Vanessa ¿Verdad? Vimos todos Gracias a Dios Estamos todos juntitos Sí Bueno, pues nada, chicas Qué bonito momento Qué emotivo otra vez Adi, Nico Bueno, pues venga Vamos a preparar para dormir Porque ya Es hora de dormir, ¿verdad? Sí Sí, sí Bueno Mami ¿Qué hija? El ventilador Vuestro ventilador ¡Pedazo de ventilador! No se puede que nos lo den ¿No lo queréis? No No, no, no No, que nos de tú No es de tú Que yo Que te pongas aquí arriba Y nos de ver Que yo me ponga a echar los aires Con el ventilador Sí, así No sabéis ustedes nada, chicas Para mí que no Vamos a abrir las perciadas Un poquito Y las puertas Dame, dame Toma Ay, desde ahí ¿Me doy a las de arriba? No, yo no Os turnáis cada una Cinco minutos ¿Dormía? Venga Venga, turnaros Cinco minutos cada una Chica Chica, que no habéis pedido el vídeo No, yo no habéis pedido el vídeo Sí, dame No, no habéis pasado bien No, no habéis pasado bien No, no habéis pasado bien Y ya sabéis No, no habéisumbling Chica ¡Qué bueno! ¿No fue Mónica? Sí Bueno Solete, pues nos vemos en el próximo video Adiós